Sumbro a perder, pero puedo aportarse Y se puedo decir, me da la vida No me acostumbró, pero puedo aportarse Y se espérate, me da la vida Y esto, esto lo hacemos por el amor Por la libertad Por la misericordia No pensarías Que iba a marcharme con las manos vacías Por fin No, 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 no No pensarías